Dulce Riqueza, episodio 23. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, espero que estés súper, súper, súper bien. Hoy es lunes 27 de marzo del 2022, último lunes del mes de marzo. Yo he podido ver que una duda muy frecuente entre las chicas que veo que están comenzando y entre las que ya llevan algún tiempito es el tamaño de los moldes que van a usar según la cantidad para la cual le solicitan el bizcocho. Pues aquí te voy a dar la cantidad de pedazos que te salen de cada molde para que tú lo puedas usar como guía. Sabes que este podcast llega a ti gracias a Edilisius Cakes, donde consigues el bizcocho perfecto para tu ocasión. Sígueme en las redes sociales, me buscas en Instagram y en Facebook como Edilisius Cakes. Ok, ahora te voy a pedir que busques tu libreta y tu lápiz para que tomes nota. Así que ponle pausa al episodio, búscalo rapidito y cuando regreses vuelves a darme play. Dale, yo espero aquí a lo que tú regresas. Muy bien, las medidas que te voy a dar son para moldes redondos. En caso de que el molde que tú vayas a usar sea cuadrado, le puedes añadir entre 3 a 4 pedazos, ya que el molde cuadrado al tener las esquinas pues se llevaba más mezcla y por lo tanto pues te vas a rendir 2 o 3 pedacitos más que el redondo. Ok, mira, tenemos el 5 por 3. El 5 por 3 te rinde aproximadamente entre 8 a 10 pedazos. El 5 por 4 de 10 a 12. El 6 por 3 te da para 12 a 15 pedazos. El 6 por 4 entre 15 a 17. El 7 por 3 te da entre 18 a 20 pedazos. El 7 por 4 entre 20 a 25 pedazos. El 8 por 3 te rinde para 25 pedazos. Y el 8 por 4 te rinde entre 30 a 35 pedazos. El 9 por 3 te rinde también para 30 a 35 pedazos. El 9 por 4 entre 40 a 45 pedazos. El 10 por 3 para 45 pedazos. Y el 10 por 4 entre 50 a 55 pedazos. Ok, ya tienes anotada la cantidad de personas para la cual te rinde cada molde. Ahora vamos a hacer un ejercicio matemático para combinar diferentes tamaños de molde que rindan para las cantidades más comunes que solicitan los bizcochos cuando son de 2 o de 3 niveles. Ok, si mira, si te dicen un bizcocho para 40 personas de 2 pisos. Pues tú vas a utilizar, según las cantidades que te mencioné arriba, vas a usar el molde 8 por 3 con el 6 por 3. Si te dicen que es para 50 personas de 2 pisos, puedes usar molde 9 por 3 con un 7 por 3. O un molde 8 por 4 con 6 por 4. Si es para 60 personas de 2 pisos, puedes usar el 10 por 3 con el 7 por 3. Si es para 60 personas pero de 3 pisos, puedes usar el 9 por 3 con 7 por 3 y 5 por 3. Si es para 70 personas de 2 pisos, puedes usar el 10 por 4 con el 7 por 4. Pero si es para 70 personas en 3 pisos, puedes usar el 9 por 4 con el 7 por 4 y el 5 por 4. Si es para 80 personas de 2 pisos, puedes utilizar 10x4 y 8x4. Si es para 80 personas pero de 3 pisos, puedes utilizar el 10x3 con el 8x3 y el 6x3. Si te dicen que es para 100 personas de 3 pisos, pues ahí tienes 10x4, 8x4 y 6x4. Ok, en el caso de un bizcocho doble barril, como te expliqué hace unos episodios atrás, pues tú vas a poner que un bizcocho sobre otro con el mismo diámetro. Pues si por ejemplo te dicen que es un bizcocho para 30 personas, pues ahí ya tú sabes que puedes usar 2 bizcochos de tamaño 6. O si te dicen que el bizcocho es para 40 personas, pues puedes usar 2 bizcochos de tamaño 7. Todo esto es matemática bien básica, que una vez ya tú sabes cuánto te rinde cada molde de manera individual, cuando te pidan bizcochos de 2 o de 3 pisos o doble barril, pues como ya tú tienes la cantidad de cada molde individual, pues ahí lo que tienes que hacer es sumar las cantidades para decidir qué tamaño de molde vas a utilizar. Estas cantidades son basadas en el rendimiento del bizcocho ponqué, que es el más que usamos aquí en Puerto Rico, porque tiene muy buena consistencia y lo podemos picar en esa cantidad de pedazos. Pero si por ejemplo lo que tú estás picando es un bizcocho 3 leches de tamaño 8x3, pues ya sabes que un 3 leches no te va a rendir 25 pedazos porque tú no lo puedes picar así de finito. Un 3 leches tú tienes que picar las porciones más grandes, pues por lo tanto te va a rendir aproximadamente 12 porciones quizás, porque al ese bizcocho no tener la consistencia que tiene un ponqué, tienes que picarlo más ancho. Porque qué pasa si tú picas un bizcocho con esa consistencia del 3 leches o un bizcocho de estos que son, por ejemplo, el de strawberry que los rellenan. Si tú lo picas muy finito, cuando tú lo saques, los pedazos se te van a esboronar y si tienen relleno se van a desarmar. Por lo tanto, esas medidas son para bizcocho ponqué. Otra cosa que sabemos es que las cantidades que te estoy dando aquí, pues son una guía aproximada porque el bizcocho realmente le va a rendir a cada persona, dependiendo de la manera en que lo corten. Porque si te cogen un bizcocho y lo pican del tamaño de un pedazo de cheesecake, de cheesecake factory de ese tamaño, pues ya sabemos que un 6x3 no le va a dar para 15 personas, quizás le da para 6 pedazos. Por lo tanto, pues esto es solamente una guía, pero pues por ahí nos dejamos llevar para saber cuando nos dicen tanta cantidad de invitados, pues ya saber qué moldes utilizar y siempre explicarle al cliente cómo más o menos lo tiene que picar. Yo espero que esta mini clase te haya sido de gran ayuda. Si lo fue, te invito a que compartas este episodio con tus amigas reposteras, que en esos grupos de Facebook donde tú sabes que siempre hay chicas que necesitan esta información, porque a cada rato veo que ponen, me pidieron un bizcocho para 50 personas, qué moldes me recomiendan que use, me pidieron un bizcocho para 60 personas, lo hago de 3 pisos, lo hago de 2, qué tamaños puedo usar. Pues en esos grupos, cuando tú veas eso, lo que tienes es que mira, le postea este episodio y aquí con toda esta información, pues va a poder resolver, porque va a ser tremenda guía para dejarse llevar de qué tamaño de molde puede usar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, tú me consigues en Instagram y en Facebook como Edialicious Cakes. Aquí en las notas del episodio te voy a dejar los enlaces. Que tengas lindísima semana, nos vemos el próximo lunes y recuerda que no puedes ver un cambio si tú sigues haciendo lo mismo. Si tú quieres ver cambios, pues empieza a hacer cosas diferentes. Bye, bye. Chau.